El tema de la reforma fiscal que viene para el 2020 es un tema que hemos estado teniendo mucha observación, porque en los temas que nos competen a nosotros como industria, pues realmente no estamos sensando mucho cambio, al contrario. Si hablamos, por ejemplo, del tema de compensación universal, es un tema que permanece, no sigue sin ser aceptada la compensación universal en el 2020, por lo tanto nos está afectando, es una situación que hemos venido luchando desde principios de este año y que pensábamos que por un momento pudiéramos tener una oportunidad de poder atender un cambio ahora entrando al año, lo cual no va a suceder. Seguiremos en el proceso de las devoluciones de IVA, que ustedes bien entienden que nosotros como sector de exportación, pues somos generadores natos de IVA, seguiremos en el proceso de las devoluciones de IVA. Complicado porque el tema de las devoluciones, pues seguimos adentrándonos en las condiciones de tener mucho cuidado que los proveedores de servicio de nuestras empresas sean proveedores cumplidos, porque en un momento dado, si dentro de esas devoluciones hay alguno de ellos, tenemos afectaciones y tenemos requerimientos que nos detienen nuestras devoluciones. Preocupante también el tema fiscal, que tenemos que tener mucho cuidado en el aspecto de impuestos, cosa que no nos preocupa a nosotros porque como sector siempre nos ha preocupado estar en el momento y alineados a nuestros pagos de impuestos, sin embargo, pues tenemos que cuidar en el aspecto de que nuestros proveedores estén cumpliendo con la ley para que nos hayamos afectados nosotros también. Acuérdense que para estar certificados bajo el régimen de la industria de IMEX, tenemos que asegurarnos que nuestros proveedores hayan pagado su IVA, estén en opinión positiva, porque si no tenemos afectaciones hasta en nuestra certificación de IVA y EPS. Entonces, es un tema que tenemos que estar dándole seguimiento y que no podemos en ningún momento dejarlo a un lado. Entonces, eso es un tema...